¡Coño, Benito Cabrero! ¡Me cago en la vida! En la banda pues hoy en día es un cúmulo de familia. La banda me da todo ese tiempo de relajación, de emoción. Estamos en la aldea de San Nicolás. Hoy me encuentro aquí por sus bandas. La Semana Santa sin una banda de música parece que no podría ser. La banda para, evidentemente. Se canta la malagueña a capela, a que te escuche de todo el que pueda. La Semana Santa sin una banda de música. La Semana Santa sin una banda de música. La Semana Santa. ¿Han disfrutado alguna vez con los sones de una banda de música? Es que este tipo de agrupaciones concita todo lo necesario para convertir una celebración en acontecimiento Ritmo, solemnidad, energía y pasión que son transversales a todas las edades y estratos sociales Desde los propios músicos hasta su público Las bandas son el germen musical por excelencia de los pueblos canarios Pero además tienen, como todo lo que es cultura, un pasado histórico perfectamente definido y rastreable Por eso hoy viajo por uno de los pilares de la cultura musical canaria Las bandas de música Cuántas procesiones de Semana Santa Cuántas graduaciones universitarias Cuántas marchas procesionales hemos vivido Y todas mecidas por el compás de la banda de música Nos encontramos en Arafo, un pueblo con una riqueza sin igual Que es conocido comúnmente como el pueblo de la música Amar la vida sin peso Sentirse todo de enal Propio y ajeno Propio y ajeno Para el tal Coño, Benito, cabrero ¿Qué hago en la leche? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te presento aquí un amigo ¿Qué tal? ¿Qué haces para hablar? Es ilusión El pueblo de la música, hombre Es el pueblo de la música Mira, venía buscando las bandas de aquí de Arafa Ah, coño, chiste Tienen dos, ¿no? Tenemos dos bandas La Candelaria y la Nibaria Y la Nibaria, por ejemplo Que me han dicho que ensayaban por ahí La Nibaria ensaya por aquí Por esta calle para arriba Tiene la sala de ensayo Pues vamos Y la Candelaria aquí en el auditorio Muy bien Bueno, pues venga, voy a la banda Nibaria Venga Pues venga, me alegro verlos Venga, chao El éxito de la banda de Arafo reside en esto Las familias y su unión a través de la música Todas estas familias que vemos Están ligadas a la banda Nibaria de Arafo La cual, entre sus muchos logros Cuenta con el de ser la primera banda de Canarias En actuar en la televisión nacional ¡Gracias! 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 Excelente interpretación Como la que tuvieron en ese programa mítico Que es un tesoro para los 90 miembros De esta magnífica banda Pero no es su único logro Ser conmemorado con la medalla de oro de Tenerife O haber actuado frente a los reyes de España Son solo algunos de ellos Miguel Ángel Espósito Es quien sostiene la batuta En el legendario proyecto de Nibaria ¡Gracias! 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 Y después una conga Bueno, ya lo tengo Si lo tenemos todo Nos falta ¡Ah! ¡Un plato! Si lo tenemos todo ¿Le hacía falta un plato por aquí? Mira que no tenía Aquí lo tiene usted, maestro Miguel Ángel lleva toda la vida tocando en la banda Nibaria Y ahora es, además, el director de esta banda pionera Entró en la banda por su abuelo, al igual que su hermano José Carlos Quien además es músico y lleva las redes sociales Es decir, todo queda en familia Y claro, aquí en la banda, pues hoy en día es un cúmulo de familias Hay hermanos, tíos, sobrinos Ha habido incluso momentos de la banda que está el abuelo, el hijo y los nietos Tocando a la vez en la banda Claro, eso es una de las riquezas que a nosotros nos hace ser potentes como grupo Esta tradición familiar viene de mi abuelo Joaquín Marrero Que era tuba de la banda Y bueno, cuando yo era pequeñito ya, desde seis añitos Mis padres me apuntaron aquí en la Nibaria La nueva generación es mi hijo, mi hijo José Carlos Que toca el clarinete En casa siempre hemos estado con la música, con la banda Y él, pues desde pequeñito es lo que ha visto Y estar con papá, estar contigo, estar con todos aquí A partir del contacto intergeneracional que se produce ahí, maravilloso En una época en la que las generaciones están como muy separadas Y la música es ese pegamento Es muy maravilloso porque nosotros, la gente que nos enseñó a nosotros Que hoy todavía, a día de hoy, pues hay músicos que todavía pertenecen a la banda Que son gente mayor, que en su día pues lo hacían por afición Y por su buena voluntad de enseñarnos, ¿no? Pues mira, ahora estamos nosotros al frente de la banda Y uno los mira con un cariño tan grande Porque pues imagínate, ¿no? Que esta persona fue la que te guió por el camino de la música Y hoy en día, para personas como yo Que tenemos la suerte de vivir de la música Es algo que para mí es súper bonito Bueno, desde 1860 que se funda la Nibaria Pues desde esa época ha mantenido una actividad musical ininterrumpida Date cuenta que ni por la guerra civil española se paró la actividad de la banda Ni los ensayos, ni las actuaciones Y es una actividad que al municipio lo ha realzado tanto Que Arafo, pues, coloquialmente es conocido como el pueblo de la música No solo aquí a nivel de Canarias, sino a nivel de la península La banda, pues, ha pasado de hacer los típicos conciertos Un poco más de andar por casa aquí en el pueblo, ¿no? Las actuaciones de procesiones y demás y todas estas cosas A apostar a ir un poco más allá, ¿no? Y apostar un poco más fuerte en el hecho de traer a personas relevantes De la música, del ámbito nacional e internacional aquí A dirigirnos a nosotros, incluso estrenar obras con nosotros Como es el caso de Ferrer Ferran Es muy importante que seamos uno de los pueblos de la isla Que tengamos una banda con tantos años en funcionamiento, ¿no? Sin paradas Y a nivel local, pues, también hemos hecho cosas muy importantes Con, bueno, con el grupo Los Sabandeños Hicimos un concierto de Año Nuevo Y ya estamos preparando cosas para ahora, ¿no? Para los próximos conciertos Y es una ilusión que ahora mismo tenemos, ¿no? De que la música cada vez sea más relevante en nuestro pueblo Y sobre todo poner a Arafo en el punto de mira De todos estos compositores que han venido de fuera En Tenerife, no toda la banda se encuentra en la vertiente sureste de la isla En la localidad de Tejina, en La Laguna Famosa por su fiesta de los corazones Declarada en 2003 bien de interés cultural También encontramos otra banda de música con una gran historia detrás Dame unas fotos, anda, nene Ya hemos visto que la familia es uno de los pilares Que fundamentan la banda de música en Canarias La mujer que están viendo es Lucy Y su historia de amor está irremediablemente unida a la banda de Tejina Toda una vida gracias a las bandas Estas son las historias que se esconden detrás de las melodías de una banda Hola chicos, ¿qué tal? Cuando Norberto entró en la banda de Tejina, en 1998 Lucy llevaba algún tiempo tocando en ella Se conocieron y entre ensayos, conciertos y desfiles Se enamoraron Ahora, 25 años más tarde, su hijo también toca en la banda ¿Qué podemos decir? Así es el poder de la música Norberto, ¿cómo haces? Claro, estás ensayando, no sé, ¿qué tocas tú? La tuba La tuba, estás tocando la tuba y ¿tú qué tocas? Es clarinete Clarinete Y claro, estás soplando ahí, mirando la partitura Un ojo para el director, un ojo para la partitura Y no te quedan más ojos para mirar para la piba, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Hago una excepción, a las dos horas que estamos ensayando, pues hago una excepción Metes alguna nota por fuera o pasas al director, ¿no? Sí, sí, sí Siempre si oigo algún ruido raro, miro para dónde está ella Y toda esa tradición musical de tanta gente importante se expresa también en los descendientes Ustedes tienen un hijo que también es músico, ¿no? Es 15 años, va a cumplir 16 Y está tocando con la banda con nosotros Y bueno, pues se defiende No ha estudiado en conservatorio todavía ni nada de eso Porque no le llama el estudio en el conservatorio Pero sí se defiende tocando la percusión Porque la percusión está muy ilusionado Y así estamos Vamos a interpretar un paso doble Que les gusta mucho a ellos Además lo sienten Y el título es Amparito Roca ¡Ven! ¡Ven! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cero pesito, Alberto! ¡Ja, ja, ja! 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 Anda, me da todo ese tipo de... ... de tranquilidad ... de poción La banda música me ha dado todo ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¿No quieres? ¿El Raiko no quieres? ¡No! ¿Vamos a bailar? ¿A bailar? ¿A bailar? ¿A bailar? ¿No quieres bailar? ¡No! ¡Que no! ¡Que no, mami! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bravo, chicos! Casi se puede palpar la emoción de este matrimonio al escuchar su paso doble preferido. Y es que la música de esta banda ha calado en ellos, así como en otras muchas personas del pueblo. Al menos así lo cuenta nuestro siguiente invitado que ya nos espera en el Teatro Unión Tejina, que acoge la mítica banda del pueblo. Situado en la Plaza Manuel Hernández y fundado en 2006, tiene capacidad para 300 personas. Este es un espacio escénico de referencia en Tejina. oye pues sí ¿Eh? Yo creo que sí ¿no? Si encantan bien. Álvaro, profesor de música y ex miembro de la banda de Tejina, es un gran conocedor del papel de la banda de música en la cultura canaria. Nos habla de que, esto tal vez le sorprenda, están relacionadas con la revolución francesa. Soy claiinetista, pues como todo niño pequeño que le llama la atención lo que ve en su entorno, pues a mí me llama la atención ver la banda de música de mi pueblo tocando y entre ellos pues el instrumento del claiinet. Yo también es que siempre de pequeño me he tomado esto con ciertas normas, pero me lo he tomado como un juego. Yo no hay momento como el que acabamos de hacer tocando que yo no disfrute tocando el instrumento. El día que no sea así, dejaré de tocar. Ahora hay muchísimas chicas en las bandas, pero es una cosa más masculina. Casualmente mi suegra fue una de las primeras que, como niña pequeña, que entró a tocar en la banda. A lo mejor porque fueron de origen militar. Sí, bueno, sí se sabe que el instrumental muchas veces venía de instrumental desfasado de bandas militares. Tenían incluso la afinación en brillante que era medio tono por encima y bueno, eso era lo que había en la época. Podemos concluir que ya hemos establecido varios elementos fundamentales de la banda de música. La familia, el compromiso con la juventud, la tradición... Pero, ¿basta con eso? Para profundizar en esta cuestión, hemos venido hasta la Fonda de Medina, en Wimar. Nos acompañan Octavio Hernández y Benigno González. Ellos notarán perspectivas tanto desde dentro del mundo de las bandas como de su estudio externo y más academia. ¿En qué deben mejorar las bandas? Una de las cosas que primero tenemos que tener en cuenta es que las bandas son costosas de mantener. Simplemente saber que los instrumentos, tú como instrumentista lo sabes también, pero en este caso instrumentos de viento son muy caros. Los instrumentos son artículos de lujo. No fuera por las ayudas institucionales de la banda. Pero existen, se apoyan. No podrían subsistir. Eso es fundamental. Es decir, además, Nino, que las bandas son escuelas de música muy baratas. Es decir, los niños que no tienen recursos para... Históricamente, además, pueden ir a aprender a tocar. Es que antes de los conservatorios eran las academias de la banda donde la gente aprendía música. Pero hay un problema yo creo que más importante hoy día en la banda es que es captar gente. Antiguamente la banda era el centro cultural del pueblo y era la posibilidad de salir del pueblo. Los chicos se apuntaban con ilusión para poder salir del pueblo y recorrer un poco la isla. Ahora hay tanta competencia que la banda tiene que ser muy atractiva para que los chicos se incorporen a ella. También, históricamente, ha habido problemas en las bandas de piques, de piques entre bandas. Cuando el pueblo vivían dos, había unos enfrentamientos brutales, pero brutales. Familias que no se hablaban, familias que tenían el hijo de una banda y de otra. Y, de hecho, todavía se da en algunas ocasiones. Octavio y Benigno han dejado claro que el sentir por la música es lo que mueve y hace pervivir la banda. Ahora me toca presentarles el centro de arte La RECOA. Se ha convertido en un espacio multifuncional en Santa Cruz. Además de exposiciones, este emblemático edificio, situado junto al Teatro Guimerá, ofrece también una diversa programación escénica y musical. Esta formación se caracteriza por tocar cualquier estilo musical, desde un paso doble hasta una banda sonora. Juan Antonio Domínguez es el director de la Banda Municipal de Santa Cruz. Maestro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Aunque Juan Antonio Domínguez sea el director de la Banda Sinfónica de Tenerife desde hace poco más de un año, comenzó a tocar hace más de tres décadas en esta gran institución. Y es que es una de las únicas tres bandas profesionales de Tenerife. Fíjense si es importante. Maestro, pocas bandas profesionales en Canarias, tres que yo sepa, ¿no? Sí, por ahora y por desgracia. Solo hay tres. Está la nuestra, la de Santa Cruz de Tenerife, la de Palma del Gran Canaria y la de Telde. Las demás son o semiprofesional o amateur. ¿Y por qué es tan difícil profesionalizar una banda? Yo creo que la cuestión sobre todo es hacerse cargo del peso económico que lleva una institución como esta. La banda profesional no es solo lo que vemos, sino también lleva un despliegue tanto de personal como de material, de un engranaje demasiado complicado y demasiado caro para una administración. Y es fácil para un músico cualquiera. Me has dicho que puede venir un músico de la península, de la comunidad europea, y un músico canario es fácil que pueda ser miembro de la Banda Sinfónica de Cataluña, de Galicia o de Bilbao. Nosotros sí hemos sido muy transparentes para que formen la banda. Pues cualquier persona que esté cualificada, da igual de dónde sea. Hombre, está claro que hay muchos canarios, muchos Tenerife que están tan capacitados que, de hecho, forman parte de la Banda Municipal. No obstante, se nos convierte un poco difícil, cuesta arriba, acceder a otras bandas municipales, sobre todo Valencia, Cataluña, por que una de las pruebas que te exigen también es hablar el B1 de su idioma. No obstante, yo creo que todas las bandas lo están haciendo lo mejor posible y dentro de toda la legalidad correspondiente, porque te cuentas que son pruebas totalmente legales. Entonces no nos entra a dedo a nadie. Aunque básicamente la plantilla es de músicos canarios, ¿no? Sí, el 98%. De alguna manera es una gran ventaja que sean profesionales, porque pueden dedicarse todo el rato a este, pero también tienen algunos encorsetamientos que les impiden a lo mejor ser un poco más flexibles, ¿no? Sí, sí, hombre, no se puede hacer todo ni lo que nos dé la gana. Como digo, no obstante, siempre representas al ayuntamiento, con lo cual tienes que tener un prestigio y unas condiciones de tocar dignas de tu puesto de trabajo. Y después, con el repertorio que hay y el trabajo que hay, poco tiempo nos queda para hacer lo que uno quiere. Lo de dedicarse, sí. Lo de dedicarse, el trabajo nuestro, sabes que es muy... No se ve tanto. Se ve el ver el concierto, pero no se ve toda la preparación que lleva. Entonces cada uno es consecuente de que tiene que prepararse bien y estudiar siempre. Es que tú nunca se dejas de estudiar. Nosotros también somos, y el ayuntamiento tiene que sentirse orgulloso de que muchos de los músicos son músicos internacionales, músicos que tocan fuera, que son concertistas, y eso lo que hace es, como dice, ponerle guindas al master. Música 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 Y tras esta sesión recordando a grandes clásicos del cine, como Psicosis o Casablanca, llega el momento de cambiar de isla. Próxima parada, Gran Canaria. Concretamente, Benito viaja al municipio de la aldea, donde también existe una importante tradición de bandas. Música Estamos en la aldea de San Nicolás, en la cara oeste de Gran Canaria. Su natural aislamiento hizo que fuera siempre más importante el sector primario que el turístico. Eso propició que se conservaran muy bien sus tradiciones, su cultura y sus paisajes. Música Hoy me encuentro aquí por sus bandas. En concreto, vamos a conocer algo de la historia de la banda Aires de la aldea, que se nutre de la cantera de jóvenes músicos. Música La banda Aires de la aldea dio su primer concierto en 2001. Nació por iniciativa de la Concejalía de Cultura, con un grupo de músicos formados en la primera escuela del municipio. Su presidente y primer director aceptó el encargo con tan solo 24 años. Su vinculación con las generaciones jóvenes viene desde sus comienzos. Música Las bandas siempre han llenado de cultura la vida de los pueblos. Las bandas son el alma de la aldea. Francisco es cronista oficial de la aldea de San Nicolás, aunque su vocación es enseñar. Se define como maestro de músicos, pero no de música, porque nunca ha participado en una banda, sino que las ha estudiado y ha escrito a fondo sobre ellas. Las bandas, el origen es militar. Las bandas las tenían para los combates, para los desfiles y todos los adelantos de instrumentos musicales hasta mediados del siglo, aproximadamente en el siglo XIX, estaba todo centrado en los presupuestos militares. Pero hablamos en Canarias, en las ciudades donde había destacamentos militares, por ejemplo aquí, Guía, Telde, Las Palmas, en Tenerife, La Orotava y así sucesivamente, pues estaba la banda profesional de músicos profesionales, de director profesional. Y de esa banda fueron saliendo charangas, que son bandas más pequeñitas, y fueron saliendo escuelas y surgieron, hacia 1850, las primeras bandas civiles. Si desde arriba viniese impuesto que todos los municipios deben destinar en sus presupuestos, consignar partidas presupuestarias para la formación musical, otro gallo nos cantaría. Estamos en las aldeas, cuéntanos un poquito la historia de las bandas de las aldeas. La aldea hasta el año 39 estuvo incomunicada por tierra, los caminos sinuosos, eso tardaban, había que pernotar por el camino, la salida y entrada de productos y mercancías y productos agrarios era por mar, pero tuvo su banda, tuvo su banda. En el 1907, como la tuvo Tejeda en 1888, sitios aislados que surgieron esa banda por los párrocos de cada uno. Aire de la Aldea es una banda que aunque tiene 20 años de historia como Aire de la Aldea, sí que podemos decir que su tradición va mucho más allá. Son solo unos 35, pero claro, la aldea no es muy grande, entonces muchos trabajamos fuera, entonces los fines de semana solemos venir siempre para acá, entonces cuando ensayamos con la banda y hacemos todas las tocatas, todos los conciertos. Y la banda de Galdar y la banda de Bañaderos también, que Bañaderos tuvo banda, venían en barco aquí a la aldea, cuando en momentos determinados no hubo banda como en los años 20, venían en los barcos, en los barcos. Y la banda de Agaete que también animó mucho aquí, pues también venían en los barcos, unas veces venían en Falúa, que a lo mejor los instrumentos se salían por fuera de la barca y los dos venían en los vapores. Y luego eso es ver a los músicos subiendo los ricos con estos instrumentos a puertas. Pueblos que tienen varias bandas, incluso. En este caso tiene dos. La banda municipal en el año 1980 o 1985 exactamente se creó como banda juvenil, después se transformó juvenil municipal, luego surgió Aire de la Aldea. Y en el año 2015, pues, surgieron las dos bandas, que es la banda Aire de la Aldea y la banda que dirige Isidro Rodríguez, que también se formó en Aire de la Aldea. Como señala Francisco, este pueblo cuenta con la peculiaridad de tener dos bandas. La siguiente que vamos a conocer es la banda Pasión de la Aldea. Tiene una cantera de músicos jóvenes muy fuerte. Hoy nos ofrecen, atención, un popurrí de temas de Los Beatles. Bueno, es una suerte enorme para nuestro municipio poder contar con más de una banda de música en este caso. Y también una suerte enorme para la gente y el público que puede disfrutar de ella, ¿no? En nuestro caso, pues, yo creo que nos diferencia del resto de agrupaciones, siempre con el máximo respeto a todas, ¿no? Que desempeñamos nuestra labor y nuestro quehacer en los ensayos y en las actuaciones, pues, con muchísima pasión, ¿no? De ahí nuestro nombre. Mi padre tocaba la guitarra, mi prima tocaba la guitarra, mi tío el timple y esas cosas. Y yo quise, pues, yo también quiero música. Nosotros desempeñamos no solamente el repertorio bandístico original para bandas, sino que también nos atrevemos un poco con el resto de géneros musicales y también abarcamos incluso música sacra. Lo más que me gusta es que estoy acompañada con todos, con mi director y que suena bonito. Campesina, campesina, no te quites la sombrera. La Semana Santa sin una banda de música parece que no podría ser. La banda para, evidentemente. Se canta la malagueña a capela, a que te escuche de todo el que pueda. Campesina, 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 campesina. Campesina, 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 campesina. La siguiente actuación del programa nos lleva hasta la casa de Colón de Las Palmas de Gran Canaria. Esta enorme casona perteneció a los primeros gobernadores de Gran Canaria y sirvió de alojamiento para Cristóbal Colón. Aquí el bajista Paco Pereira y su banda con Benito nos ofrecen la siguiente actuación. Bueno, ¿en qué consiste este proyecto en el que estás? Bueno, es un proyecto de fusión, de música tradicional y bueno, mezclando muchas cosas actuales, contemporáneas de músicas del mundo, pero con la intención de que suene bueno, pues, identidad canaria Querido amigo, muchas gracias por aceptar la invitación Muchísimas gracias a ti y a ustedes que están haciendo un trabajo maravilloso Campesina, campesina No te quites la sombrera Porque el sol deslanzaste Pone tu cara morena Pone tu cara morena Pone tu cara morena Pone tu cara morena Música Alcánzame Catalina El timplillo en la guitarra Alcánzame Catalina El timplillo en la guitarra Que me voy a cantarizar A la sombra de una parrano A fuerte aventura fui A comer leche de oveja A comer leche de oveja A comer leche de oveja Y un palo me dio una vieja Que hasta las estrellas Que hasta las estrellas vi A comer leche de oveja A comer leche de oveja Estos artistas son el perfecto ejemplo para entender que el término banda no se refiere solo a instrumentos de viento, sino en general a cualquier agrupación musical a partir de cuatro intérpretes. Hay muy pocas festividades que se puedan identificar solo escuchando de lejos cómo suenan. Eso sucede con la Semana Santa, con sus procesiones y su música solemne. De hecho en el Mundillo se conoce como marcha procesional la música compuesta para acompañar en estas ocasiones. Esta es la Banda Municipal de Música de Guía. La Semana Santa sin una banda de música parece que no podría ser. No es lo esencial, pero lo más bonito es cuando empiezas a escuchar esas marchas que empiezan bajitos, que empiezan sonando, que van acompañando, que van acompañando un paso y la verdad ayuda, ayuda a vivir ese momento de una forma especial. Es un lujo, primero que nada es un lujo tener una banda tan magnífica como esta que tenemos aquí, con tanta variación de edades y tantos miembros. Prácticamente son niños, niños de 12, 14, 16 años más o menos, exceptuando a algunos mayores como yo, pero la mayoría son niños jóvenes y alumnos de la Escuela de Música de la Ciudad de Guía. Yo la música toco para desahogarme, me sirve para cuando estoy mal o algo, cuando toco me siento mal. Salen de la iglesia y recorren las calles más, bueno, las del casco, las más antiguas. Y durante la procesión te puedes encontrar varias malagueñas, varios solistas. Cuando ya se sabe dónde va a haber una malagueña, la banda para, evidentemente. Se canta la malagueña a capela, a que te escuche de todo el que pueda. Según termina, la banda continúa su recorrido hasta el siguiente punto, que puede ser otra malagueña o puede ser la coral. Estamos viviendo una sociedad siempre con tantos ruidos por todos lados, que hasta estos silencios hablan mucho. Y entonces una malagueña que se empieza a cantar desde el silencio acogedor del pueblo y todo eso, y sobre todo las malagueñas, que siempre están hablando acerca del amor, del dolor, de la muerte. Este momento de fusión de malagueña con banda es sentimiento puro. ¿No creen? Y les aseguro que Libaria, la primera banda que conocimos en el viaje de hoy, les hará sentir lo mismo con su siguiente interpretación desde el pueblo de Arafo. La danza del trigo se titula. 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 Termino este gran pasacalle por el mundo de las bandas de música con las enseñanzas de mis cómplices. Miguel Ángel, cuya vinculación con la banda Anibaria de Arafo resume de forma inspiradora la historia de toda su familia. Bueno, la experiencia con Benito, la verdad es que es un placer para mí siempre coincidir con él, una persona tan cercana, que nos entendemos tan bien, de verdad. Para mí siempre es un placer hasta incluso hasta a veces llamarlo, sobre todo por cambiar impresiones porque la verdad es que es una maravilla. O Norberto y Lucy, ese matrimonio que se conoció en el seno de la banda de Tejina, que ejemplifican los grandes relatos humanos que esconde la música popular. O Francisco Suárez, que me anima con su inquebrantable compromiso hacia la preservación histórica de las bandas. Se ve que se desenvuelve extraordinariamente. No es para alabanza ni nada, pero que tiene desparpajos y que sí, que llegan. A todos ellos les llevo mi mochila, con la que seguiré viajando por nuestra cultura y tradición con el Timpla Cuarta.